Paso a paso, ¿cómo subir tu música a Spotify? Muy, muy fácil, muy sencillo y muy, muy rápido. Lo primero que tienes que hacer es ir a la descripción o a los comentarios de este video por un enlace que te lleva a una página que se llama DistroKid. Le das clic en ese enlace, creas una cuenta, te van a cobrar, pero es muy poco y te voy a explicar por qué al final del video. Creas una cuenta y justo después de crear una cuenta, te va a salir esta pantalla. Aquí está Subir Música. Están todas las plataformas seleccionadas y esto quiere decir que toda tu música va a subirse a todas las plataformas. Escoge si quieres subir una canción, si quieres subir tres o hasta 35 canciones. Lanzadas previamente, le pones que no, si nunca la has lanzado, sí, que sí, alguna vez la has lanzado. Escoges el artista o escribes el nombre, como es la primera vez, escribes el nombre. Y luego te pregunta si el artista ya aparece en Spotify. Pones que no, si nunca ha sacado música en Spotify. Lo mismo con Apple. Y si le pusiste que sí porque ya ha sacado música con otro proveedor, pues le picas a qué artista eres y seleccionas tu artista para que tu música se vaya a tu música en Spotify. Y luego vas a poder verificar tu cuenta aquí mismo con DistroKid para que te den la palomita azul de artista verificado y tengas acceso a Spotify for Artists. Fecha de lanzamiento, le pones la que tú quieras. Discográfica, inventas una. Seleccionas el idioma de la canción. Seleccionas el género. Y aquí pones el título. Todo lo demás es si es un radioedit, si incluyes el nombre del artista, bla, 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 bla. Ahora seleccionas el archivo de la canción. Me va a preguntar si tiene letras explícitas, si es una versión para radio, instrumental, clips de demostración. Aquí es muy importante clips de demostración porque te van a pedir, deja que los servicios de streaming decidan dónde empieza la canción o tú mismo puedes elegir dónde está la parte buena. Si quieres hacer un challenge de TikTok o si quieres hacer un challenge en Instagram, esto es muy importante que lo elijas porque en dónde pongas que empieza la canción, todas las plataformas van a decir ese es donde inicia el preview de la canción. Escoges el precio y luego te trae Discovery Pack para que lo agregues a Shazam, iPhone City, etc. Te trae Content ID con un costo al año. Yo no te recomendaría que pongas el Content ID porque no es una buena idea. Tengo otros videos explicando por qué. Maximizador en tiendas, número telefónico, normalización de volumen y dejar un legado. Si vas a continuar pagando DistroKit o si vas a hacer que se pague solo porque realmente se paga solo, no necesitas dejar este de dejar un legado. En la única opción que podría ser una buena idea esta función de dejar un legado es si vas a subir un álbum y pagar por todo el álbum. Seleccionas todas estas y le pones listo. Y en menos de una semana, probablemente en 24 a 48 horas, queda tu sencillo arriba en Spotify. Y puedes desglosar todas tus regalías en la parte de banco. Aquí, por ejemplo, dice que ya gané 16,025 dólares y que me deben, que no lo he retirado, 67 dólares. Y por si quisieras ver todos tus retiros, aquí están, 1,999 dólares de la vez pasada, 1,919 de la anterior. Sí se hace dinero con Spotify y esta es la mejor, más sencilla y más rápida manera de subir tu música a Spotify. Los quiero mucho y nos vemos mañana. Bye.